Estúbano Tanto dolor Lo que quieren es que muera por amor Ay, no, ya no Ay, no quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su campaña Ay, habría que si para amarte hizo brujería Que te robe el alma y que no es día Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Ay, no quiero más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su campaña Ay, habría que si para amarte hizo brujería Que te robe el alma y que no es día Que te devuelvan la razón Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería No es brujería No es brujería y el tiburón a ser el mayor el mayor el mayor